Comenzarán, impedirán que sigamos haciendo el trabajo que nos caracteriza. Y nunca, nunca, nunca nos callarán. Seguiremos denunciando a los criminales ambientales. Seguiremos presentando querellas en OPE, en Recursos Naturales, en el ICP, en la EPA, en Fish and Wildlife y en cualquier espacio. Seguiremos investigando a profundidad las construcciones ilegales, sin permisos, que destruyen el medio ambiente. ¿Quiénes son los personajes que están detrás para poderlo informar a la gente y que el público esté enterado? Seguiremos denunciando el abuso de los planes médicos y trabajando en la legislatura para regularlos primero y luego para quitarles el poder con un sistema de salud universal que garantice derechos a la gente y también a los profesionales de la salud. Seguiremos denunciando los esquemas con propiedades de funcionarios públicos, de donantes que destruyen humedales. Seguiremos denunciando a Pierre Luisi, a Omar Marrero, a la Junta de Control Fiscal y a todo quien pretenda vender nuestro terruño pedazo a pedazo, mientras la gente es expulsada por las metropolíticas. Seguiré participando activamente en las comisiones, como se han quejado algunos legisladores. Activamente en las luchas ambientales y en los campamentos. Y seguiré haciendo lo que siempre he hecho desde mucho antes de unirme a la legislatura, para servirle al pueblo como es el deber de todos los ciudadanos, de todas las personas. Yo no tengo miedo. Yo no me caigo. Y el propósito de esto no es que finalmente Mariana vaya a ser encontrada culpable de nada. Es ensuciarle la camisa. Es mantenerla en un proceso que va a durar y va a durar y va a durar y lo van a extender hasta que más puedan. Por supuesto, por supuesto, pero le digo más. 355 días fue el término que tomó el FEI para concluir esta investigación. Así que se va a durar y va a durar y va a durar y va a durar. 455 días fue el término que no es unaially sufrida. Vamos a ver. Gracias por ver el video